Echa pa'l carajo pa'lá, pa'l carajo tú vas Es más, vete pa'l carajo Bueno mi gente, bienvenidos otra vez más a Tatuq Aquí estamos otra vez, ya me integre El caquito, el boli, esa él El Robi Y el bacala El bacala Diablo, esta pita Mira, mira, ya yo explote Tira, tira, tira No,opsa, me lo di, me chame Ah, no me digan que yo voy a flotar No, que hay bien, que hay bien, por favor No, Imechabe Papi, lo he intenté No, no, al frente de mí Macho, tú me estás odiando Papi al frente del chef oin explote, mano No puedo creerlo Diablo, esto es una mierda, mano Lo más buen que estaba Oye, que esto es el primero El mejor que llega desde los hotos allá abajo Ajá Si, bajo o menos Que llega mejor allá abajo Tacho ya me jodí Yo también Ya yo caí en el agua No, no, no Me chave, me chave No hay break, no hay break Mira, alguien llegó Yo caí abajo Tacho, esto está bien difícil, mano ¿Quién llegó? Que lo vi ¿Quién llegó? De verdad que yo no lo veo difícil, mano Ay, cállate la boca, cállate la boca Eso es suerte, papi, esto es suerte y verdad Y tú tuviste la suerte Y yo tengo la verdad Sí, sí, yo tengo la puerta, tengo la niña Tengo la puerta, tengo la niña ¿Qué tengo la puerta? La niña Tengo la niña Tengo la niña Eso fui yo que lo dijo Fue, yo, yo Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Qué puerco Cómo me choca y me mira a mí Mira, mira, mira Lo estoy logrando No chave No chave Que estoy logrando No, ah, ya empezó a dar vueltas esto Ya me pasé 10 Por favor, enderezate, enderezate No, no, no Enderezate Qué puerco Te queda Y tú Ponte Viva A Es que Lo Yo no tengo la fuerza que tengo la ñaña Ah, espérate, ¿Hobby también llegó ya? Papi, yo estoy en el carrito del payaso El diablo! Robby Yo estoy volando Robby estaba volando y yo le di en el aire Lo voy a lograr nunca, ¿verdad? Tengo la fuerza, tengo la ñaña. Yo que iba bien. Yo no se por que diablo la ñaña me da tanta grave. Tengo la fuerza, que tengo la ñaña. ¿Quién es el que va a primer lugar ahora? Va a acabar, va a acabar. Aparente yo. No, 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 por favor no te vire. No, 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 no. Ah, estoy bien, estoy bien. No, no, estoy bien, estoy bien. No, no, pulpo, pulpo, para. Para, para. No. Ya lo llego ahí para poder ir a explotar. Está difícil, está difícil. No, está difícil, papi. Está bien difícil también. Eso sí, vi a alguien con un tanque gigante. ¿Quién era él? Bacalao, yo. Ah, tienen ese carro ahora. Sí. Está difícil con ese carro, papi. Sí, yo caí de embuste bien. Tía, 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 tía. No es chave, no es chave. Míralo. No es chave, no es chave. No es chave, no es chave, no es chave. Tía, no es chave, no es chave. Tengo la puerta, no es chave. Tengo la puerta, que tengo la puerta, que tengo la puerta, que tengo la ñaña. Aquí tengo la ñaña Aquí tengo la puerta, aquí tengo la maña, aquí tengo la ñaña Aquí, vámonos por ahí para abajo, para ver Ya, digamos si ya Caquito se volvió loco Yo, ven, que estoy volviéndome loco Ah, no, tú eres, ah, ok. Ah, ya Caquito llego entonces Yo, yo, no Ah, yo me fui, ya, ya me fui Ah, mira, yo me caí otra vez para allá Mira, está cayendo, tú coge para el lado de las millas Ah, el tronche, el tronche Ah, papi, no, papi Mira a este estúpido Mira, 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 ya me fui del lado Papi, el carro, el carro que dan después Eguro va a estar más apretado Bueno, aquí, aquí ya yo me preparo mentalmente para Para estar los catitos en Tokiova Eh, para allá, yo me preparo, ya, ya Fuiste después de la motora Eh, papi No me joro, ve que me fui para el agua Mira, yo lo logré Ay, no puedo creerlo, yo lo logré Ya ha hecho No llegué, no llegué ni a un cuarto de piste y exploté Más no te voy a decir Papi, yo llegué en el trono, no lo puedo creer Con tu señor No te preocupes Si yo estoy en la misma ahora también Ay, no venga, no venga No, no, ya tú estás bordo ¿Para qué diablos tomote? es que no gane, es que no gane yo gane o pierda yo, sabes como yo soy, que este es primero, este es ultimo no es un embutero, no es un embutero, mira me jodí ya de este saque a que te doy, a que te doy me di me di ah, me di de una manera que no, 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 no ahorita f***me, que he stoqueado con la motora y que tengo en el inmunomera y me pare en seco papi a mitad, pare en seco pero en seco mira mira eso, mira eso yo me imagino que la motora deberia ser más fácil si, la motora, es al dialogo no es tan fácil porque te puedes ir por los bonitos Mira, 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 esta mierda como cubrí para arriba, mira, este se fue para arriba. Mira, me fui por el Dish, así, mano. Ah, ya, esto es una mierda. Yo creo que cada uno tiene su truco. Yo creo que este... ¡Ya, tío! Ya lo ha calado, pero tú... Tú volaste a un milla. Ya, los veo a todos papi dando cantazos. Ya, esto está difícil. No, a mí está difícil. No, por favor. ¡Mija madre! Me jodí, me jodí para ti. Ah, no, caigo en la coma, caigo bien, caigo bien. Claro, este cabrón. Este casi es incontrolable. De nada. Mira, va calado el tropeito en lugar. Ah, llegó el cabrón, el jodido cabrón. Ya, yo no... Ya, yo no llegué, papi. Si estés controlado volando, este es un botán. Ya, papi. Te veo... No se puede dar. Ah, estoy muy lejos para bajar el tropeito, cabrón. Mira, Robi, mira, Robi. Ay, maría, caigo bien. Llegué, puyera. Papi, toqué... Al principio, al principio toqué rápido. Después, papi, seguí volando ahí, tratando de maniobrar. Y caí de la... No, no caí de... Si caía boca abajo, moría. Ah, pues, esto es que tú tienes la fuerza, y tienes la ñaña. Y te da la ñaña. Tía madre, tía madre, tía madre. Ah, no me diga que me voy a caer. Por favor, estoy aquí. Loco, sobreviví. No puedo creerlo. Ah, mira, Caquita también llegó. Él también tiene la fuerza y la ñaña. Y ya, diálogo. Es yo mismo, yo mismo. Ay, bendito, este cabrón. Se está dedicando más que joder, mar. Cuando yo digo, poño, ya voy por la mitad. Moño, poño. La ñaña. Coño, gracias, oíste. Gracias, gracias por darme. Llegaste como quiera. No. Tú me metes de frente, y este cabrón me da con el carro. No. Y por y con el ñ ñ ñ ñ ñ, mira. Ya tienen otro carro. No, 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 no. No, la ñañería se me fue. Que tiene la fuerza, que tiene la ñañera. Ah, diablo, me jodí, me jodí. Ah, no, aquí no hay quien me controle, tacho. Espérate, espérate, espérate. Contrólate, por favor. Ah, me fui. Tacho, ahí sí que me echaba. Ah, bacalao, llegaste. Cállate la boca. Sí, llegó ya. Este está extra ñañoso aquí, papi. Tiene una ñaña cañona. Por favor, enderezate, enderezate. Ah, me fui para el lado. Qué jodida, no puede ser. Por favor, por favor, por favor. Por favor, no. No llegaste, no llegaste. Mano, por un chispito me fui por el lado. No, 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 no. Pero, manita, sí que... Y viene Pijín. Ave María, papi, que me pasó a... Me pasó por la presión. A pelo de mosquito, me pasó él. Me maté con el... Me maté. Escuchó la pulsión atrás de mí. Papi vino bien malicioso, por encima de mí. Ay, ay, ay. La ñaña, la ñaña. La ñaña está... Oye. Papi. Papi, ¿le dieron el Batman? No, Chávez. Ah, mira. Pero fallaron los dos, pero confundí. No sabía que dijeron que estaba viendo. No le dale. No, no, no. Mira esto, se volvió loco el Batman mismo. No, no te preocupes. Si el mío también se volvió loco. Espera. Papi, este caso se descontrola de una manera. Ya. Vamos a tratar esto. Vamos a tratar esto. Bueno, mi gente. Pues yo estoy bien atrás. No sé... Ah, ya. Con el Batman es fácil más. Este... Yo estoy en cuarto, pero por... Como por ver en qué caso. Me duele. Estás ahí por la entrada. Interésate, iba a matar. Interésate. Ya, lo sabía. Controla, te vas a matar. Mira. Papi, yo escucho un jet por ahí. Este va a estar otro más que va a estar hijo de puta después del Batman. Papi. Ay, cajitos. Ponte cuerpo. Estos así que son altos. No puede ser. No puede ser. No puede. Vaya. ¡Vamos allá! ¿Quién viene por ahí? ¡Mira! ¡Ese me explotó! ¡Mira el que está bajando en el carro! ¡Mira! ¡Se me explotó una... ¡Se me explotó! ¡Se me caí una ala! ¡Se me explotó! ¡Me explotó en la caída! ¡Tú no te caí! ¡No te caí! ¡¿Quién está ahí?! ¡No te caí! ¡Va arriba! ¡Descontroló por ahí! ¡Descontroló por ahí! ¡Descontroló! ¡Lada madre que nos deja caída! ¡Jajajajajaja! ¡Dia diablo! ¿Quién es este? Me pasó por encima. Mira, me explote cuando fui a coger la mierda esa. Todavía yo sigo en el jet. Papi le brinqué por encima a morir. Sí, y entonces me envolví tanto contigo que no. Se me fue para la mano. Y ahora no llegué hasta casa. Me caí por el hoyo. Mira, por el hoyo. ¿Viste por la endida? Por la endida, mira. ¡Lo vivo! ¡Dia flota! Me pasé a chavos a chichos. Cometí suicidio. ¡Ay, bendito! Ya esto empezó a partidiar aquí. ¡Vamos, enderezate, enderezate, por favor! ¡Ya, ya! ¡No! ¡No, no, te vuelvas loco ya! ¡Ay, mira! ¡Mira a este estúpido medio! Papi, estás dando vueltas, lo vi. ¡Dale, enderezate! ¡Ah, no! Esto no es para el agua. Esto explotó. Mira lo que tiene el bacalao puerto este. Bacalao dice, ¡Ah, yo me voy, me voy por la endida! ¡No, no! Ya lo ves, esto para, pero para. ¡Mira este! ¡Qué clase de mierda que es! Empezaste dando vueltas, ve que para la mierda, lo vi. ¡Qué bueno que te pasó esto por ti! Por estar jodiendo conmigo. ¡Ah, Dios! No, pero esto está incontrolable. Incontrolable. Y lo lograste, mira. Para que no sea así. Ya lo caí de cuatro, papi. Estoy como los gatos. Me caigo las patas. Me jodí yo ahora, gatúbelo. Gatúbelo. Que no me vea más, papi. Mira, mira. Este sale volando de una. Por el rompemontes. Ve acá, acá. Ya, esto es una mierda, papi. Este, este. Este va a dar candela. Va a dar candela. Yo creo que todos vamos a estar aquí, papi. Todito. Diablo, qué clase vamos a hacer. Mira, mira. Sale volando todo el tiempo. Todo el rompemontes. ¿No hay manera de pararlo? No. Yo no he encontrado manera. Sale volando, cabrón. Sale volando. Aquí está. Gracias, Pory. Gracias, Pory. Me ayudaste. ¿De verdad? ¿En serio? Me volaste y voy derechito, derechito. Y voy para abajo. Y llegué. Gracias, Pory. Llegué. Mira, se paró el avión. Qué jodienda. Te ayude, bacala, ¿estás bien o no? ¡Ah! ¡Ah, diablos! No digas estas cosas. Que me gustan. Que me gustan. Que me gustan. Te pelagano. Diablo, vete para la porra, papi. No sé ni cómo demonio no le di. Tres, dos, 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 dos. Mira dónde está todo. ¡A mí! ¡A mí! Ustedes creen, man, créanme. Y me voy a aceptar bien como dicen. Porque los voy a esperar a ustedes de aquí. Por este cabrón. No. ¿No han comprado su jet? ¡Se golpeando! ¿Para dónde tú vas? ¿Por qué tú te escondes tú? Yo sabía, sabía que venía. Este maldito me quiere dar. Yo no soy así. María, qué bueno que llegué ahí mismo. No, no, no. Yo no sé ni cómo diantres el bolo tan alto. Mira, mira, mira. ¡Diablo, diablo! ¿Qué pasó? Tranquilo, peleense por los segundos que jugué. Este es el último. Con razón está tan difícil si este es el último. Cuando grito, ¡el último! No le pongo nada. ¡El último! ¡Ea, diablo! ¡Si ya se volvió loco el caquito! ¡Diablo! 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 ¡Pero esto! Sí, por favor, endereza, mandan. ילa, dale. Dale, dale. Endérésate. No, no, no. Por favor, enderezame, mano. Enderesate, por favor. ¡No me hagas esto! ¡No! ¡No hagas esto! ¡No! ¡Mira, bro! Mira, Kaquito, jestor! ¡Mira, Kaquito, jestor! Tú me tienes que estar jodiendo... Caio para atrás aquí, vino otro peloto. tú sabes por qué llegué verdad porque tú eres siendo puerco asqueroso eres una vacuna y yo como yo estoy el más lejos pero yo puedo decir tomar porque no soy el último yo DNF pero DNF cuarto jamás llegaron? caquito 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 llegó ay bendito mira ya empezó esto a fastidiar mira 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 yo no explote yo odio el avioncito este bueno mi gente pues hasta que hemos llegado por un día de hoy por el día por el día porque es que estamos yo fui DNF pero me llevé a por enredado también se puede no me importa pero eres DNF lo que importa así no por si yo tengo 1000 puntos y tú 500 pero no importa es DNF 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 dice DNF así que recuerden darle like suscribirse y hasta la próxima miente te cuido hasta la próxima